¿Listo? Esta etapa final se caracteriza por la terminación del duelo. Los hábitos cotidianos de la vida se han mezclado. Habrá ocasiones de euforia y satisfacción. El futuro lucirá brillante. Te sentirás más fuerte que nunca y saldrás. Sabrás que puedes sobrevivir a cualquier pérdida. Yo entiendo esto como ya tienes tus alas más fuertes. Ya puedes empezar a volar. Ya la vida tiene nuevos horizontes para empezar a buscar. Esa metáfora. Es como abrir tus alas y... Abre tus alas, ya estás lista. Ya tus alas sanaron. Ya están fuertes para empezar a volar. Ya sea una pérdida familiar, ya sea una pérdida sentimental. Ya estás más madura para aceptarlo. Sobre la última etapa del duelo. Según la escritora Nancy O'Connor, la etapa cuarta es terminación reajuste después del segundo año. Muy importante. Dice, sientes que eres una persona diferente. En muchas formas lo eres. Si el periodo de duelo lo has utilizado para cicatrizar lentamente y te has permitido a ti mismo experimentar y expresar las emociones más profundas y frecuentemente dolorosas. ¿Qué significa? ¿Qué significa que pueden venir dolores que ya no van a ser tan, tan fuertes como este anterior? So que ya puede procesar y se está dando permiso a dejar salir las emociones. Ok, viene un dolor. Ok, yo no lo voy a reprimir. Voy a llorar. Voy a sentir lo que mi cuerpo está sintiendo. Es como darte permiso porque ya estás fuerte, tienes alas y ya estás bien strong. Gracias, señora. Al mundo de los que viven y los que aman. Una manera de confirmar la recuperación es comprobar cuánto tiempo de su mente ocupa el ser perdido. Al principio era un 100% y al final del segundo año tal vez sea un 10% o menos. Lo que aquí no mencionan es que hay personas que se quedan en esa etapa, algunas porque todavía lo sienten, se llevan años, otras porque les trae un beneficio y siguen manipulando esa situación. Sí, sí, se hacen los llorones toda la vida porque tienen algún beneficio. Es la verdad, hay personas así. ¿Y? Ya, ya está. ¿Es todo? Bien. Entonces, esas son las cuatro etapas del duelo que maneja esta autora. vuelvo a repetir, no todos los autores manejan las diferentes etapas del duelo algunos hablan de más etapas y algunos hablan de menos etapas unos hablan de que es más tiempo y unos hablan de que es menos tiempo pero nosotros tenemos que conocer diferentes puntos de vista lo que les recomiendo es la lectura de la doctora Elizabeth Fugler-Ross bien importante bien importante lo que ella hace es fascinante de verdad gracias